Antes ya había siete u ocho en casa, para todos se había trabajo. En casa poco parábamos, lo mismo las mujeres que los hombres. A sembrar patatas, a sembrar garbanzos, a sembrar todo. Luego, cuando se arrancaban, pues a coger la patata, a coger todo, y los garbanzos igual, que se cogían, y luego ya se sembraban y ya íbamos a segar todos, a segar una soga. Ahora no lo hacían en esta juventud. Es que lo marabas, aquí no se paraban todo. Ahora que no lo hacían. Y a hierbar las tierras con un cuchillo quitando la brecha, que te metías en una, que tuviera cuatro o cinco manegas, allí quitando la hierba, suco por suco, me cago. Nada. Se moría. Que no vuelva. Que no vuelva, que se mueren de hambre. No, no cambiemos, déjate el paso. ¿Qué trabajos se hacían en el campo? ¿Antes? Pues no parabas. Si es que ibas a hacer pared, ibas a arar, ibas a aceitunas, ibas a albendras, a sembrar, a ratón, luego a arrastrar, luego a, lo que dice Antonio, a quitar las hierbas más, las hierbas con un cuchillo a mano, todo. Luego ibas a acarrear, a asegar, a acarrearlos, a hacerlos malojos, a atarlos. Luego a atraposarlos con el carro, para la aera, a asillarlos. Limpiar con una tornadera. No parabas. Empezabas en enero y acabas en diciembre. ¿Hasta qué hora hay que entrar o no? No habías acabado una cosa y estabas con otra. Pero es que ya se ponen brazos. No se paraba aquí. Pero hay que quitarles la cáscara. Y antes no había las escascadoras, era cuchillo. Era todo. Y yo me acuerdo de ir con mi abuela, pues a la vecina que hay que ir a escascar, se ponían todas las botones, pues como ahora sí, alrededor de la mesa, echaban el saco en la mitad y escascabas con un cuchillo, hacías un parón de media tarde, la de la casa de un ibas te sacaba la vivienda, era el café con unos dulces y hasta que se acababa lo que traía. Y eran todos los días, porque cada día pues traían un saco, dos sacos, y entonces pues se había que ir haciendo para no acumular. Y esa era el verano. Ir a casa de ahora de esta hora que la otra. Y se lo pasaban muy bien porque que se hablaba, que se contaban… Era otra cosa y ahora no era. Claro. En las metras todas se partían a mano, todas. Sí, sí. Se juntaban seis o siete a sacos y cuanto más los sacos los partieron, más que se les pagaban. De noche partían, de día partían y de noche se cogían unos focos, escogían un chicho, de noche. Y toda mano, no es como ahora que hay estas máquinas, que las echas y te sale medio limpia y se las escogían. No, no, antes era todo cuchillo. Antes tú sacabas nada. Nada, nada. Ahora… Ahora… Ahora ya de sofá a la cama… Ahora hay… Para todo, para todo, para todo. Ahora ya… Es un regalo. Ahora le digo yo a esta. Digo… Eso es un regalo. Yo para partir, que se da muy bien la almendra. Yo para partir la almendra, adelanto mucho. Me dice… Dice, para hacerse una máquina. Digo, pues mira, así la parto bien. Pues ya han comprado una, para partirla, para que no ande a mano. Ya la tienen comprada. Pero, que echas… Él me la mandó por el móvil. No te lo enseñaron. Una máquina es así, tiene la tolva, la echas y cae partida para la baja. Dice, ya no vas a partir la almendra. Digo, bueno… Pues mira, un trabajo a menos. Es que sabías que tenías… Pero no se parte. No se parte. Se vende así, si no se coge. Pero es que es un… Es que te la pagan barata y luego venden el chicho doble. ¿Qué es lo que pasa? Se van a durar… Es que te cuesta 50 euros o estos 15 o 14 que lo venden y a ti te la pagan a uno. Aunque tengas que partir cuatro kilos, pues ganas dinero. Claro. Una pregunta. A ver si me explico. Las parcelas o las divisiones del terreno, ¿qué nombres tenían en función de lo que se cultivaba? ¿Nombres diferentes? Yo creo que… Yo creo que más que por cultivo era por zonas. O sea, seguimos conociendo… No, lo que pasa es que a las chicas le daban cortinas. O más chicos huertos. Claro. Luego las grandes ya, pues prácticamente… Eran parcelas pequeñas. Una pica de una hectárea o dos hectáreas. Una hectárea o menos. Había más puntos menos que una hectárea. Pero casi todo cortinas o huertas. Luego ya pues las tierras. Vamos a las tierras de tal sitio. Pues ahí, a la tierra. Pero no estaban cerradas. La cortina está cerrada y el huerto es igual. El huerto está abierto. Y las seras… Y las seras… Y las seras… Y las seras… Luego las seras… O sea, donde se teviaba y todo eso. Y los prados que son de… vamos, para ponerlos con el ganado. Pero realmente pequeños, la mayoría. Y… ¿Cómo se… Se delimitaba? ¿Qué se utilizaba para separarnos? Eh… Mojones. Llevaríamos. Los mojones. Por ejemplo… Hay uno y aquí otro. Sí. Y esto era lo mismo. Una línea recta. Sí. Y a lo mejor veías que entre uno y otro había como un montículo de tierra. Como que hubiera un montículo y tú ya sabías que por ahí iba la linde. Porque hay todos mojones, mojones. No, sí. En general había ido. Pero eran los comunales no había. ¿O qué? Sí, sí. De todos. Pastos comunales. Sí. También hay. Sí, sí, sí. Y todavía hay. Los pastos, sobre todo. Cuando iba a la bollada y luego había unos huertos familiares que les llamaban… Sí, esos todavía existen. Sí, esos todavía existen. Sí, la hoja de arriba, la hoja de abajo… Sí, sí. Y cuando estuvieran por arriba, para allá abajo, la hoja de abajo. Y la hoja de arriba. Para allá arriba, la hoja de arriba. Era el pan, el cambio. Claro. Sí. Cuando se llegaba ahí, se llegaba para ahí. Y entonces para ahí iba el canal para la hoja de abajo. Cuando se llegaba para arriba, pues la hoja de arriba. Y cuando se dejaba un terreno, descansar ese año, ¿qué no hubiese llegado? ¿Maldíba? Es Valvercho. Vale. 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 Van a preguntar qué árboles hay en el pollo y su frut Wasi que les necesitan algunos? ¿De frutos? Pues aquí hay perares, hay manzanos, hay almendros, olivos, peras, membrillos también. También hay melocotones, ciruelos, tigueras, uvas, olivos, hay un cacho que le llaman el regalo de la mentadera, que hay mengrana, mengrana, y chumbo, hay locales. Los hogares había antes, antiguamente había más hogares, ahora hay algunos todavía, pero muy poquitos ya. Sí, pero antes casi dos regatos de la aldea de la cía estaban yendo de los hogares para ahí, y eso ya se acabó, ya no hay. Dentro del cementerio, yo creo que para ahí había, y un árbol que era de tila, o tilo, era un árbol. Sí, claro, sí, este está ahí. Sí, este es un árbol de pequeña, tiene que coger tila. Sí, es un árbol de pequeña de ir a coger tila. Es el árbol de pequeña de ir a coger tila. Es el árbol de pequeña de ir a coger tila. Y no había también, para hacer el cacharán, para el ruño. Ah, sí, el del trino. Sí, el bruño del trino. El bruño del trino. El madrón, los añuchos, el madrón. El madrón está bien ahí, el madrón, la encina que tiene el ayot, también está bien. El sobrero, el carrasco, el roble, todo eso, pues, la forma de... El roble es añucho. Al sur, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pipos, los pipos, los pipos. ¿Y las cereces también? ¿Lo qué? La cuña. La cuña, sí. Y todo lo que tenga dentro, el pipo, la pipa, la cosecha... La cuña. El chicho. El chicho. Es la cuña. No, el chicho o el chicho. Y la mora, la cuña y el chicho. Dentro, la gente, la cura. Aquí hay 50.000. O es orégano. O es orégano. Está el... Está el, está el... Tomillo, el pericón. El poleo, también. El poleo, está la manzanilla, también hay. Sí. El tomillo sofadero, el tomillo burrero, también el río, la jara, la escoba, la que se abarría antes, se hacía barreros. ¿Cómo se barría con ellos? ¿Cómo se llama? El espinero. El espinero. No. Que se hacía barreros. Ah, el piorro. El piorro, ¿no? Que se hacía barreros para dar este. ¿Cómo se llama? Barreros. El lecho. Ese es el lecho. El lecho. El lecho. También hay lecho. El lecho. Lo que pasa es que el lecho aquí, ahora mismo, se está perdiendo mucho porque antes había mucha agua. Y ahí, la agua está desabordida. El lecho, donde haya lecho, dice que hay agua. Hay agua, sí. Y si no hay agua, pues el lecho se va, se está perdiendo. Se va a secar más. La raíz de la soya, también. 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 Una es una raíz que dice que es muy buena para curar heridas. Sí. Es un cardo que echa la riz en la soya, en los rillos, en las peñas. Y eso dijimos, bueno, para curar heridas. También hay. Y los embúlderes, también, que se mueren. En embúlderes, también. Se mueren las vacas. Se mueren las vacas. Y una raíz que echa en los regatos, que echa muchos… Mucha rama la come y gana o para arriba. Pero con la raíz… Y la come y… Con la raíz de la raíz… Y veneno para la vaca. No, pues todos los rumiantes. Eso sí que afecta mucho a los rumiantes. Eso es Ciccuta, como le llaman Ciccuta. Ciccuta. Sí, sí, sí. Ciccuta. Ciccuta, le llaman Ciccuta. Sí, sí. Ciccuta. 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 Y, además, que nos toca… La sortiga. La sortiga. La sortiga. La sortiga. Sí. Esa es una sortiga. Sí. Esa es mucha, también. Esa es que desaparecieron todas.